Bueno, sí que es una victoria muy buena para el equipo y para seguir haciendo lo que estamos trabajando. Y bueno, pues ahora toca el Sporting y si fuimos a Girona por los tres puntos, pues ahora hay que empezar a sacar los tres puntos aquí en casa. Pero dirías que es una victoria que refuerza al equipo, porque si sois capaces de, a los dos transatlánticos de la categoría, por supuesto, Rayo y Girona, tal vez hay con cuatro puntos de seis. Sí, moralmente pues sí que te da para que veas que la competición, pues es eso, cualquiera puede ganar a cualquiera y bueno, pues nosotros somos capaces de ganar en Girona. Y bueno, pues ahora toca, ya te he dicho, toca Sporting y hay que ir a por los tres puntos y hacer buena la victoria de Girona. De nada serviría ir a Girona, ganar y luego venir aquí y hacer el ridículo, tener un mal día. No, 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 hay que competir, hay que estar al cien por cien. Hola, Pedro. Buenos días. Yo creo que no. Sí que los números son los que son y eso no falla, pero bueno, sí que es verdad que en casa hemos tenido días para ganar y al final te vas con un empate, como por ejemplo Lugo o Tenerife y bueno, hay que empezar a hacerse fuerte en casa e ir sumando de tres en tres. Yo quería formular dos preguntas. La primera es, ¿por qué el equipo al equipo se debe tan bien con esa personalidad, con esa decisión? Pues que es un va bien, te sentí, un partido completo de todos. ¿Por qué está el equipo así? Bueno, porque yo creo que confiamos en el compañero y creo que eso es lo importante. Cuando el compañero tiene un error o así, pues los demás intentamos solucionarlo o que no se note y bueno, correr por el de al lado. Aquí somos un equipo, somos una familia y nos ayudamos en todo. Y la otra pregunta sobre Gonzalo de allá. ¿Te ha sorprendido el nivel que ha exhibido Gonzalo con la suerte? No, no me ha sorprendido. Ya lo vemos entrenar, lo vemos, que disfrute, que eso es único, que muy pocos lo pueden vivir y que disfrute el momento, que lo está haciendo bien y que siga mejorando y que siga. ¿Estás alternando la posición de segundo punta con la banda izquierda principalmente? ¿Dónde te estás encontrando mejor? ¿Dónde te gustaría ser un fijo del equipo? Ayudando el equipo, siempre lo he dicho. Para mí ayudar al equipo es lo importante, sea en banda, sea arriba, sea donde diga el míster. Bueno, es de portero que tengo muñones. ¿Para ti cuál es tu posición favorita? Mi posición favorita es la de media punta, todo el mundo lo sabe, pero a mí me da igual. Yo siempre lo he dicho, que soy polivalente y puedo jugar en cualquier posición de ataque y donde el míster que era oportuno que pueda ayudar al equipo, algún día tocará en el banquillo, algún día porque ahí hay competitividad, hay buen equipo y bueno, hay que estar siempre al 100% para estar en el once. Bueno, creo que el primer partido jugamos contra Fuenlabrada y nos metieron dos y se fueron tan contentos. Así que yo creo que hay que tener en mente eso, que aquí ningún rival es fácil, cualquiera te pinta la cara, cualquiera te gana, todo el mundo compite muy bien en esta categoría y nunca se sabe lo que puede pasar. Así que tenemos que ir al 100% y los tres puntos tienen que ser nuestros. ¿Por qué los futbolistas estáis tan identificados con la filosofía del míster, con sus ideas, con su forma de entender esta posición? Bueno, él nos expone sus ideas y nosotros vamos con ellas a muerte. Y sí que es verdad que no siempre, esto es como en la vida, siempre crees que puede tener razón, pero si te expone, te da sus argumentos y confías en él, pues todos vamos por buen camino. ¿Por qué más te gusta ver? ¿Cómo transmite? Transmite muy bien. Pues que tiene 39 años y está disfrutando como un niño de 19. Y eso no es fácil hoy en día. El que vea la clasificación, que sé que nos gusta mirarla mucho, pero después de hacer el monte jornal, que son casi tres meses de competición, el que vea que él se lleva a los mismos puntos, y no hay rayo vallecano, pues dice mucho, ¿no? Viendo sobre todo los presupuestos que son cinco o seis meses más que el vuestro. ¿Qué es lo que os dice en esta edad? Que podemos competir contra cualquiera y que podemos ser capaces de todo, pero sabiendo que lo primero y lo más importante que tiene que hacer el Elche es salvar la categoría cuanto antes. Dime. Yo creo que no se está viendo a lo mejor Peremilla, pero bueno, sé que con trabajo y con paciencia va a llegar. Va a llegar ese gol, esa asistencia, pero bueno, el trabajo tiene que estar ahí y sin eso no llega. ¿Y por qué no está bien? Bueno, no lo sé, porque quizá no la pongo y remata, o quizá no remato y entra, eso es el fútbol. Leí una, leí una, no, confianza no, porque si no, si no estaría... Leí una entrevista que leí a Jovanístelo y a Iwain, que los goles son como el ketchup, que tú apretas ahí y no sale, y de repente apretas y sale de todo, y los goles son así. A veces, por mucho que quieras, no entran, y luego de repente van a entrar todos, pero bueno, paciencia. Me gustaría preguntar también, con unos meses ya aquí en la ciudad, en este estadio, en esta reunión, que quizá es lo más sensato del entorno, ¿qué te está pareciendo el club y la ciudad? El club muy bien. El club, la verdad que los responsables y así los que mandan, pues me dan cariño, así, y creo que todos están trabajando en una dirección y están haciendo las cosas bien. Y luego, tema de la afición, yo me quedo con el último día de Rayo, que empatamos, y bueno, el equipo se va abocionado del estadio. Creo que eso es lo que hay que seguir aquí, pero que sean en medio con un punto, con tres puntos. ¿Se agradece eso? Sí, claro. Después de un esfuerzo de correr ahí abajo, cómo está el campo, cómo está todo, pues se agradece. Sí, quería decir, es un equipo de perfil bajo, de parte de Colombia, en el segundo división, que tú ya jugaste una fina de proyectos, una fina de cuarentena de Numancia, hace pocos años. ¿Ves un poco similitudes entre ese Numancia y el 3D, o sea, por la posibilidad de soñar con él? Bueno, lo que teníamos claro en aquel Numancia era que había que salvarse. Y lo que hay claro aquí es que hay que salvarse, cuanto antes. Y esa es la similitud. También quería preguntarte, como catalán, ¿cómo estás siguiendo todo lo que estás pidiendo? La política no te va a hablar. No te va a hablar, no te va a hablar. ¿Qué partido prevés contra el Sporting? ¿Cuál puede ser la clave? ¿Partido? Pues yo creo que va a ser un partido muy intenso, donde creo que el que esté acertado en las áreas se va a llevar el partido. Y espero que nosotros estemos acertados en las áreas, que la que tengamos vaya para adentro. ¿Puedes considerarse, no, que ahora mismo esté pensando en la permanencia, pero ¿podés soñar el aficionado con que a final de temporada podéis estar ahí? El aficionado puede soñar con todo, pero bueno, los jugadores tenemos que saber que lo que cuesta sacar un punto en esta categoría es muy difícil. Y que hay que sacar los tres puntos contra el Sporting para seguir ahí y llegar a los 48 o 50 puntos cuanto antes. ¿No conseguirais que estéis en condiciones de pelear de igual a igual contra el Sporting? Sí, hemos competido contra Raya, hemos competido contra Girona y bueno, luego vas al campo de Extremadura y te pasa lo que te pasa. Así que ahí lo tenemos. Nosotros sabemos que tenemos que estar siempre al 100% si no somos un equipo normal. Supongo que parte de alguna cuestión, si se te ve una persona muy tranquila y serena, que no te acuerdas fácil. ¿Qué te parece el VAR? ¿Qué te parece que estamos acá? A mí el VAR, yo soy partidario del VAR, a mí me gusta. Lo que pasa que no puedes, yo me acuerdo el día de Numancia que meto gol y están cinco minutos. A mí, la verdad, yo dije, la sensación que tengo es que es fuera de juego. Porque yo miro a Josán y cuando él levanta la cabeza, pues me da la sensación de que es fuera de juego. Pero no puedes estar cinco minutos y luego pasarte una imagen que no se ve el balón, que no se ve la pierna delante del de Josán, que dices, hostia, a ver si me habré equivocado yo y yo no estoy en fuera de juego. Yo creo que hay matices que hay que hacerlo mejor. Decir, venga, pues en lo que tú tardas en celebrar el gol, yo creo que hay tiempo suficiente en que... Y luego tema penaltis, tema qué es, qué no es, qué es... Yo creo que habría que dejarlo todo más claro, pero soy partidario del VAR.